En la receta de hoy vamos a preparar un tiramisú, un postre italiano que se hace de forma muy sencilla y no necesita horno. Es suave, cremoso y absolutamente delicioso. Uno de esos postres que no son nada empalagosos ni demasiado dulces. Y cuanto más tiempo lo dejamos reposar, más bueno está. Estos son los ingredientes que necesitaremos. Unos 300 gramos de bizcochos de huevo. También podéis usar bizcochos de soletilla. 500 gramos de queso mascarpone. 6 huevos. 200 mililitros de café concentrado y frío. Cacao en polvo. Y 150 gramos de azúcar. Empezaremos separando las claras de las yemas y poniéndolos en recipientes diferentes. Una vez separadas reservaremos las claras para más tarde. Pondremos a batir a velocidad rápida con unas varillas eléctricas las yemas y les echaremos poco a poco el azúcar. También se pueden montar con unas varillas manuales pero tardaremos un poquito más. Una vez las yemas hayan triplicado su volumen, batiremos un poquito el queso mascarpone para que se vuelva más suave. Le añadiremos las yemas montadas y volveremos a batir todo. Reservaremos la crema para después y montaremos las claras. Y para ello habremos limpiado muy bien las varillas y lo montaremos a velocidad rápida hasta que las claras formen unos picos suaves. Una vez montadas le añadiremos poco a poco la crema anterior y lo mezclaremos con la ayuda de una lengua de silicona. Realizando movimientos suaves y envolventes para que no se baje la mezcla. Volvemos a echar un poco de crema y repetimos el proceso. Mezclamos con movimientos suaves y delicadamente. Es importante hacerlo así porque aquí es donde conseguiremos la textura perfecta de la crema del tiramisú. Para montar este postre podremos utilizar una bandeja o unos vasitos individuales. Iremos bañando los bizcochos dentro del café y los pondremos uno al lado del otro, todos en un mismo sentido, hasta cubrir la base del recipiente. Sobre esta capa de bizcochos pondremos una buena capa de crema. Cuando lo hayamos cubierto bien repetimos el proceso. Pondremos otra capa de bizcochos mojados en café. Como ingrediente opcional le podemos añadir unas dos cucharadas de amaretto al café. Y así nuestro tiramisú tendrá un toque de ese característico sabor. Terminaremos poniendo otra capa de crema por encima y lo llevaremos a reposar en la nevera mínimo 8 horas. También quise hacer unos vasitos de tiramisú para que vierais que bonitos quedan. Para hacerlo hacemos lo mismo que con la bandeja. Pondremos unos bizcochos mojados en café en la base, lo cubrimos con crema, pondremos otra vez bizcochitos mojados y otra vez crema. Los dejaremos reposar en frío pero yo siempre recomiendo dejarlos de un día para otro para que tenga aún más sabor. Antes de servirlos los espolvorearemos con cacao puro en polvo y a disfrutar. Como podéis ver tiene una pinta fabulosa y el sabor es delicioso. Si queréis sorprender a vuestros familiares y amigos preparadles este tiramisú, van a quedar encantados. Estoy deseando que lo probéis y me contéis que os ha parecido o que me contéis con que postre os gusta deleitar a vuestros invitados. Y ya sabéis, ¿os ha gustado la receta? Suscribiros al canal y compartid el vídeo con vuestros amigos. Muchas gracias por seguirme en este mundo tan dulce. Hasta la próxima videoreceta.